Muy bien, acaba de finalizar este gran torneo en nuestra ciudad, realmente que ha movido gente este fin de semana, porque sábado y domingo se vio, se vio el movimiento acá en el estadio del Club Atlético Independiente. La verdad yo, observando, te voy a saludar Mati Rosso, uno de los organizadores, pero felicitándote, porque sabemos que es un despliegue muy grande el que han hecho ocho canchas, donde simultáneamente estaban jugando los chicos, o sea, ocho canchas significan ocho árbitros, alguno más seguramente, creo que han hecho un gran despliegue y han atendido muy bien a la gente también, he visto el servicio de Buffet, he visto también a los paramédicos, creo que hay una gran organización, y por ser el segundo, si bien el primero había salido bien, pero el segundo también, así que felicitaciones. ¿Qué tal Mati? Buenas tardes. Sí, la verdad que damos por finalizado esta segunda edición del torneo, la verdad que contento por ahí, por el apoyo de la gente, el apoyo de los equipos que siempre están predispuestos a venir, y bueno, como siempre dijimos, que de a poquito, cada año se va mejorando, y aprendiendo los errores que se tiene en la edición anterior. Si bien este año tuvimos una falla, creo que dentro de todo salió, digamos bien, una buena convocatoria de equipo y de gente, casi entre los dos días, entre mil a mil doscientas personas. Así que muy contento, también agradecer al trabajo de los paramédicos, como de los árbitros, como de los profes, los profes de los equipos rivales, también el equipo de sonido, bueno, no me quiero olvidar, la gente nuestra, digamos, los padres nuestros que también han apoyado en su tiempo, y como ellos pueden, pero siempre cae bien, así que bueno, bienvenido sea, que se sume esa gente para colaborar. Había ambulancia también. Había ambulancia también, así que bueno, agradecer a ese servicio la prestación, así que, no, muy contento, muy contento, la verdad que vamos por más, vamos creciendo de a poquito, y bueno, por ahí un trabajo que se hace durante todo el año, y bueno, da los frutos, queremos cerrar siempre con este torneo, y bueno, como te decía recién, agradeciendo a todos, y también a los que, a las empresas que nos auspician durante todo el año, también agradecerles a ellos. Mati, seguramente esto sirve también para ver cómo está el fútbol infantil, ¿no? Exactamente, por ahí te me dais con equipos de otra liga, por ejemplo, TN de Cabrera, el Bavi Municipal, o San Lorenzo, Dalmas, y todo el otro zona, entonces vos te vas conociendo, conoces también otros profes, otras personas, y ayuda, ayuda un montón, porque da un parámetro de cómo está uno, de cómo trabajó todo el año, de cómo vienen también los otros equipos, y está bueno, porque además de compartir el vínculo que se logra, los chicos también pueden enfrentarse a otros clubes que no se enfrentan casi nunca, digamos. ¿Y cómo vienen los chicos de Independiente? No, bien, bien, categoría 2011 y 10 salieron campeones, la 12 también, y el resto subcampeones, así que no, parejito, bien, ha sido un año largo, duro, pero bueno, con trabajo en conjunto de los profes, la verdad que, bueno, de a poquito los frutos se van dando. Por ahí no apuntamos mucho los resultados, si bien los resultados son los que por ahí mandan, por así decirlo, se apuntan mucho los valores, así que en eso estamos tranquilos y contentos, que siempre se trabaja y muy bien. Seguramente, el comportamiento de los chicos fue bueno. Exactamente, tanto de los chicos como de los padres, así que bueno, agradecerles y desearles a todos una muy buena fiesta y que también viene el año. Se trabaja, hablando de los padres, se trabaja, ¿no? Seguramente en vista a hechos que han sucedido tiempo atrás, de algún que otro padre por ahí descontrolado, por lo que yo he observado estuvo todo muy tranquilo, el padre obviamente alienta, alegrita, pero creo que bien, ¿no? No, en ese caso no hemos tenido ningún disturbio, por así decirlo. No, bastante bien, por ahí algunos padres que por las pulsaciones que se pueden ir un poco de boca o decirle algo al otro, pero no pasa más de eso, digamos, se le tranquiliza, se le hace un llamado a atención y bueno, como somos humanos también nos podemos equivocar, pero también podemos reconocer esos errores y bueno, no cometerlos más. Pero entre todo, durante todo el año en cuanto al fútbol infantil nuestro y las dos ediciones que ya hemos llegado del torneo, no, bastante bien, no hemos tenido ningún quilombo, ningún disturbio, nada, así que bueno, agradecer y como siempre felicitarlos porque eso da un ejemplo de lo humano que es uno cada uno. Mati, creo que está todo redondito y salió todo bárbaro, así que felicitaciones a vos y al gran grupo de organizadores. Exactamente, por ahí estoy hablando yo, pero atrás nuestro hay un montón de gente que colaboró y profes, como no lo voy a dejar nombrar, Isaac, Rana y Pepo, que siempre somos los cuatro en un conjunto que tratamos de dejar todo para el club y bueno, vivimos para esto, dejamos todo en la institución que uno elige y bueno, también por suerte tenemos gente que nos apoya, así que bueno, agradecerles y ahora vamos a hacer más tarde el sorteo de los premios, de los números que estamos vendiendo, así que bueno, después vamos a pasar la lista de los ganadores. Perfecto, Mati, te cambio un poquito de tema simplemente para que me comentes porque este martes comienza la escuela de verano del Club Atlético Independiente. Así es, ya que está este espacio, déjame invitarlos también a todos los chicos quien se quiera sumar a la escuela de verano nuestra, digamos, el Club Independiente, es de lunes a viernes de 10 y media a 2 y media, a partir de los 4 años, 3 y medio, 4 años, a 14. Así que bueno, ahí estamos con el profe Omar y el profe Manu Ferrero y tenemos a 3 compañeras que también van a estar con nosotros, 3 profes colegas, así que bueno, los invitamos a que se sumen el martes y se hace la inscripción acá nomás en la pileta. Bueno, y nunca está de más destacar la importancia de que el chico aprenda y sepa nadar bien. Exactamente, por ahí hay un medio en donde no están acostumbrados a vivenciarlo siempre, así que está muy bueno que se sumen, que se animen y bueno, que confíen en la calidad humana y profesionalmente de los profes, que va a estar todo perfecto. Socios y no socios del Club Independiente, ¿cómo tienen que hacer si quieren el martes que los chicos empiecen? Tienen que venir directamente, va a estar alguno de los profes, ahí los inscribimos, tanto socios como no socios o hermanos se pueden sumar, así que bueno, les damos las bienvenidas para el martes y los esperamos. Toda la suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias Mati a vos y a todos los chicos.